Y via WhatsApp nos llegan estas imágenes donde podemos observar la cantidad de agentes que son necesarios para apresar a un individuo el cual se encontraba ya fuera de lo que es, o dentro más bien de lo que es el toque de queda. Ahí vemos las imágenes, vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué barbaridad! Pero no solo eso, cuando lograron someterlo y montarlo en la camioneta y revisarlo además de esto, le fueron encontrados paquetes de una sustancia que presumiblemente eran de estupefacientes. Es increíble y nos sorprenden estas imágenes.